El lingüista Mario Chávez, miembro del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, aseguró que contrario al cine nacional de décadas atrás, el contemporáneo retrata al indígena de manera audaz, permitiendo que los espectadores conozcan lo mismo sus costumbres y tradiciones que los problemas que enfrentan en su cotidianidad. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, el experto en las lenguas otomagues, sostuvo que películas como Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras, y Roma, de Alfonso Cuarón, son solo dos ejemplos de películas que dejan atrás la visión del indígena irracional e ingenuo. Creo que depende mucho del guionista, del director, pero todas esas facetas son parte de esas perspectivas. Otros ejemplos, si seguimos en la línea histórica, como El Indio Fernández, es totalmente lo contrario. Un personaje de carácter muy fuerte, de presencia indígena muy clara, él era descendiente de los Kikapús, de Coahuila. Entonces, bueno, hay un bagaje muy grande que hemos encontrado en el cine. Unos con una perspectiva, pues sí, más negativa, una connotación nada aliciente, y otros ensaltando todo lo que puede ser ciertas creencias de lo indígena. Para el lingüista, el arte cinematográfico representa una oportunidad para darle visibilidad a las comunidades indígenas, pero sobre todo, para que se conozcan sus creencias, contextos, carencias, etc. Estamos en un año muy importante para los pueblos originarios. El 2019 fue declarado Año Internacional de las Lenguas Indígenas por la UNESCO. Entonces, entre más visibilidad, entre más se les pueda ver en la sociedad, pues vamos a entender un poquito más sus culturas. Hay como una deuda histórica muy grande hacia los pueblos originarios, ¿no? Y hoy todavía casi uno de cada diez personas en México habla una lengua indígena y vive en una comunidad. Entonces, en ese sentido, otro idioma lo que hace es darnos una perspectiva diferente del mundo. Un proyecto creativo, comprometido, donde se una el cine y una lengua indígena, pues creo que logra un doble impacto artístico. Con información de Maricruz González e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.